El Consejo de la Comunicación presenta Funcionarias y funcionarios de casilla Suena importante, y lo son, porque salieron sorteados y aceptaron estar en la casilla para recibir y contar los votos. Involúcrate, infórmate. Yo creo en ti, yo creo en nosotros, yo creo en mi país. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.